No habíamos visto una imagen semejante desde el inicio de la guerra, el skyline de Kiev humeante mientras las explosiones retumban. Si hacemos foco en uno de los impactos, el del céntrico parque de Shevchenko, esta es la imagen, y esta es las respiraciones entrecortadas de los supervivientes. Rusia ha atacado esta vez uno de los nudos de circulación principales en la capital ucraniana cerca de la zona universitaria, en Horapunta. También ha dañado este puente peatonal o el consulado alemán, además de otras ciudades en el oeste y sur del país. Once infraestructuras golpeadas en ocho provincias. Los cortes de electricidad afectan desde esta mañana a Leópolis y a Harpov. El gobierno ucraniano dice que Moscú ha lanzado 75 ataques aéreos de los que han podido neutralizar 41. Según Kiev han utilizado drones iraníes. Moscú habla de misiles de alto alcance. Según Moldavia, algunos lanzados desde el Mar Negro, sobrevolando sin permiso su espacio aéreo. Rusia responderá con dureza y proporción a cualquier acto terrorista, ha dicho Putin, en alusión a la explosión del puente de Crimea. Que nadie tenga duda. La inteligencia ucraniana dice que los ataques llevaban planeándose desde inicios de octubre, pero lo cierto es que coinciden con el estreno del general Sergei Surovikin al mando del ejército ruso. Ya dirigió los bombardeos sobre la ciudad siria de Alepo en 2016. De momento ha conseguido que las alarmas antiaéreas suenen seis horas seguidas en Kiev y que muchas carreteras de Ucrania, como esta de Dnipro, se hayan vivido instantes así. Casi lo consiguen a finales de 2018, cuando tocaba PSOE y PP anunciaron un acuerdo, pero solo una semana después sale a la luz este WhatsApp, del que era portavoz popular en el Senado. El acuerdo se cayó y ya no se levantaría. El mandato del órgano de gobierno de los jueces caducó en diciembre de 2018 y la negociación política se enredó entre condiciones del PP. No puede haber ninguna conversación con un partido como Podemos. Y entre polémicas reformas, el gobierno propuso rebajar las mayorías parlamentarias para renovar el Consejo. Tras la avalancha de críticas, se echó atrás. Vamos a detener el reloj de la reforma. Pero si mantuvo otro cambio, el Consejo no podría hacer ningún nombramiento mientras estuviera en funciones. En junio de este año se volvió a enmendar a sí mismo, pero solo para poder renovar el Constitucional. Al presidente del Consejo se le terminó la paciencia con unos y otros. Hace un mes amenazaba con dimitir. Decisiones que ni queremos ni nos gustan. Y hasta el comisario europeo de Justicia visitaba España hace unos días. Pidió renovar primero y cambiar el modelo de elección después, pero nadie ha movido ficha. Creemos que hace falta modificar la ley. Lo único que tiene que hacer es cumplir con la Constitución. Y Lesmes dice que no puede seguir en el cargo. Solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. La dimisión de Lesmes abre una crisis institucional sin precedentes. En la carrera judicial coinciden conservadores y progresistas. Constituyó una auténtica crisis. Esto es una situación inédita. Nunca un presidente del Poder Judicial había dimitido para forzar a los políticos a un acuerdo. Pero es que nunca el Consejo había estado en funciones tanto tiempo. Lo que ha hecho con su dimisión es poner el foco en los verdaderos culpables, que no son otros que los partidos políticos que llevan jugando de forma obscena con el intercambio de cromos en la institución. La renovación se ha retrasado varias veces a lo largo de la historia, todas cuando el PP está en la oposición, pero es la primera vez que el bloqueo se prolonga durante casi cuatro años. Las asociaciones esperan que el gesto de Lesmes desencalle la situación, mientras sobrevuela la posibilidad de que dimitan también el resto de vocales del Consejo para redoblar la presión. También serían cooperadores de esta situación si no presentasen su dimisión para favorecer la inmediata renovación. No sé qué sentido tiene si se va el presidente que permanezcan los demás. Las crisis institucionales tienen esto, que se ponen a veces las cosas un poco patas arriba, pero permiten que luego las cosas se enderecen. La renuncia de Lesmes es la última consecuencia de una crisis que lleva tiempo afectando a la justicia y que ha dejado al Tribunal Supremo al borde del colapso porque no se pueden cubrir las vacantes de los jueces que fallecen o se jubilan. Parte de la culpa de la situación del caos existente es del gobierno que ha decidido quitar las competencias de nombramiento. Recordemos que también hay nombramientos pendientes en el Tribunal Constitucional. Cuatro magistrados tendrían que haber sido sustituidos el pasado mes de junio. Pedir un crédito para seguir trabajando por los precios disparos es lo que ha tenido que hacer Antonio, autónomo, que se dedica a las reformas. Yo he pedido crédito en el banco para financiar una fogoneta y más para el trabajo porque ha subido mucho los precios de los materiales, de todo. Él paga unos intereses más bajos que los de un usuario de tarjeta Revolving, las de pago fraccionado y a plazos mensuales a costa de altos intereses. A Isabel no le llega con lo poco que ingresa y tira de esa tarjeta pese al riesgo de meterse en una espiral de deuda. Tú compras 50 euros, pero en realidad te has gastado 60 y tantos porque tiene muchos intereses. ¿Y usted aún así la sigue utilizando? Es que no me queda nada de medio, hijo de mi vida. Si no me suben la pensión o me bajan la compra. Una situación delicada. Cuando el poder adquisitivo se reduce y los intereses suben en esa encrucijada, el dinero en forma de créditos al consumo y tarjetas Revolving ha aumentado en un 18% desde que comenzó la escalada de precios en abril del año pasado. Las familias no están tirando de ahorros. Es decir, ya no tienes ahorros, ya empiezas a tirar de crédito y esto siempre es preocupante. Lo que es peligroso es no tener control sobre el gasto que estamos haciendo y no tener control sobre el crédito que estamos pidiendo. Consciente de esos peligros, David lo tiene claro. Nada más que apretarse el cinturón y luchar y tirar para adelante. Y evitar que las deudas se conviertan en otro quebradero de cabeza más. Pues estos tres estadounidenses que nos han ayudado a entender mejor el papel que juegan los mercados y sobre todo los bancos en las crisis financieras han ganado el Nobel de Economía. Son el investigador y expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y los profesores Douglas Daimon y Philip Dick. 13 años han tenido que esperar las familias de las víctimas para sentar en el banquillo de los acusados a responsables de France y de Airbus. Y es que la Fiscalía considera que Airbus presuntamente ya sabía cinco años antes del accidente que algo en sus sensores de velocidad de su modelo A330 no funcionaba del todo bien y que Airbus actuó con negligencia e imprudencia. El juicio que ha arrancado en esta sala de París es un logro para las familias de los 228 fallecidos de aquel vuelo que el 1 de junio de 2009 despegó de Río de Janeiro, pero nunca llegó a París. Durante todos estos años han estado en desacuerdo con las decisiones de los jueces de instrucción que han considerado que la causa del accidente fue únicamente un fallo humano de los pilotos. Volvemos al pasado, tristeza, pero queremos que reconozcan sus fallos y que sepan que vamos a seguir hasta el final, nos dice Karl, que perdió a su madre Dominique y de la que nunca encontraron su cuerpo. Las primeras investigaciones de las cajas negras concluyeron que el hielo acumulado en parte de los sensores provocó que los pilotos no supieran con certeza la velocidad del avión y que no pudieran reaccionar cuando empezó a caer al Atlántico. Tras el siniestro, Airbus retiró este modelo. Ambas empresas niegan su responsabilidad penal. El primer estereotipo sobre los problemas de salud mental es que a nosotros no nos va a tocar. Uno de cada cuatro personas padecen o van a padecer un trastorno mental a lo largo de su vida. Almudena ha tenido depresión durante casi tres años, tiempo en el que ha sufrido todo tipo de prejuicios. No me han creído, digamos. Es un cuento que tú tienes en ese momento. Ahora tratan de desmentir que la persona que se quiere suicidar no lo dice y si lo hace es porque es mentira. El 70-80% de personas que se quieren suicidar se lo dicen a sus médicos de atención primaria o a sus familiares. Por eso quieren trasladar el estigma de que quieren llamar la atención por la realidad. Es una llamada de auxilio. Estaba la muerte aquí conmigo y me decía que una de las formas de salir de aquello era quitarte la vida. Y he intentado hablar con mis familiares, he intentado hablar con mi pareja, he intentado hablar con amigos. Clara también desmonta uno de los prejuicios que más se repite en los círculos de la vida. Que los niños no sufren problemas de salud mental. Yo sufro de angustia y ansiedad desde el segundo de la ESO porque me hicieron bullying en colegios pasados. El rechazo que sufren lejos de convertirlos en agresivos e impredecibles les convierte en diana de malos tratos. Alrededor del 92% jamás van a mostrar ningún índice de conducta violenta. Lo más frecuente es que sean ellos los que reciben violencia. Además, la gran mayoría consigue llevar una vida normalizada. Mi vida es normal. Sigo con mis estudios, salgo y quedo. Las limitaciones que tienen son la vergüenza que sienten por la culpa de los estereotipos que siguen girando en la sociedad. ¡Gracias!